Gracias. 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 ¿Ahora? 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 lo que no es el si, 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 si. si, 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 si ¿Qué es lo que dice? C F is left ¿Quién es left? Count 1, 2, 3 Third left F is Third left Of C Sohí F is third left Of C C is third right Of E C is third right Of F H H Ke báre me Batao H E Ke báre me Dekho Yee wala Kya H Left Toh H Is left H Kya Left H Is 1, 2, 3 H Is Third left Of E Aray Semaj rè ho Kya Chalou E Bات Batao Yeh H Or G Me Confusion H H Or G Me H Or G Me Batao H Is Left Of G Or G Is Right Of H Itna Sib Ko And Dajah Ho Gya Last Last B Or E Me B B Is Right B Is Third Right Of E al diarol es ES TD el diario el diario Ahora es el caso de alguien que le diga un caso, lo que le diga que lo que le diga escribe, luego le diga un tercero, entonces que lo va a un segundo y lo que le diga, entonces, lo que le diga que lo diga, luego luego le diga en la parte de alguien que se llama que se rara y después de alguien que se haya y luego de alguien que está en este caso, es un segundo team que se volvía antes, una pequeña cosa que me dijo que hoy le diga una en la parte, esto es el derecho de B, ¿Quién lo Versa de C? ¿Quién lo Versa de C? ¿ are fourth person? ¿A es right of B? ¿B es left of C? ¿A es right of B? ¿A no? ¿B? ¿A es right of B? ¿Quién lo Versa de C? ¿B? чículo del br gobierta ¿? ¿A es right of B? but left of C entonces cuesta que llega first person a que le estas cosas a poco se necesitan después de la question number 11 se comenzar 11 ya no que nuestra circle en barra 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 escucha 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 a a a barra 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 ¿Qué es lo que dice? ¿No? y 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 we we y Si que queda el Sure $ Si trained una cosa Si Et ¿Se Qué ¿A ¿ A ¿A 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 de que esиту la realidad y ¿cón? ¿Left? Ahora un poquito de solido. ¿Cón? ¿De apartado es D? ¿Estamosace en la fila? Sí. ¿Left es esto? ¿Me sea 2nd el que va a por haber? Gracias por ver el video. 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 ¿Done? 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 ¿D? ¿Done? ¿D? ¿Done? 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 no, no, no W is not an immediate neighbor of P مطلب P W no longer llega W no longer llega W no longer llega W tiene que llega ¿sabes qué? Chau, un dialog P is to the immediate left of K P is the immediate left of K ¿P to left from K? ¿P to left from K? ¿P from K left? ¿A об qué se puede colocado? R dos por el último dialogo, lo que, que es el que? ¿Qué es? ¿P es el el derecho de izquierda? Si, ¿qué está aquí? ¿P es la�za? ¿Se entendí? ¿Todo al ala? ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco? es el position ni es R posición ¿V? ¡El puede saber. ¿Ese puede ver con el respuesta. ¿Ese puede la opción? ¿Ese puede 2 3 3 3 right chesco arre tu question nè bola d is third right of p to me nè p ko yaha mechaya 1 2 3 per d bietha día arre bhaiya ka hao ghum rara era right era right d is third right of p p to d ke left d p ke right r third right third right rara v eek minute v yaha par hai aysi kya bolti hai right kitna right eek do t third right to v v v se bola hai question number 18 question number 18 question number 18 to 22 m d p k r t w 3 3 6 or eek saak eek do tene 4 5 6 saak thik hai saak janay d is second to the right of p hao d is second to the right of p d p eek do second right no doubt no doubt b is second to the right of p who is p is hunka mt hunka mt second person p ke liye bol raha p is third to the right of k p is third to the right of k 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 p d is second to the right of p who is p is third right of k 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 3rd to the right of W Who is not immediate neighbor of D W johen D ka neighbor nahi hai W ya haan nahi ae ga W ya haan nahi ae 2 jage aapko cancel carnay padi Aap dialog wapas Padehengue T is 3rd to the right of W T is 3rd to the right of W W nae aasakta T is T na T is 3rd to the right of W Yhe T A2 T Yhe W Jab aap bologhe to aaghe bhadhoga T is 3rd to the right of W Abhi tak koi doubt nahi W is not immediate neighbor of D M is 3rd to the left of R M is 3rd to the left To baut aasan hai Yhe left ho gya Yhe haan par aagia M Yhe haan par aagia R Yhe left ho gya 1,2,T M is 3rd to the left of R Saree badeh gaye Aap question paro Who is second to the right of T T ke right me second M Check karo Which of the following pair is second person sitting to the immediate right of first person Yhe haan par aagia M Yhe haan par aagia M Yhe haan par aagia M le sendiro para que le en el ¿Answer qué hará? ¿Qué hará? ¿Pieres? ¿Nos cuestionas en la opción? ¿Señor en la segunda parte? ¿18, ¿19? ¿20? ¿Quién es en la immediate left de R? ¿Emediate left de R? ¿R? ¿Quién es en la immediate left de M? ¿M? ¿Quién es en la immediate left de D? ¿M? ¿Quién es en la left de D? ¿Quién es en la izquierda de D? ¿Quién es en la izquierda de D? ¿D? ¿3 en la izquierda de D? ¿Left de D? ¿1, 2, 3, R? ¿Tú, ¿Nos cuestionas en la izquierda de D? ¿Pieres? ¿Tú, ¿Há? ¿Tú, R hay ni en la opción? ¿Pieres? ¿Ab Nasıl en el? ¿Tú, R hay ni en la izquierda de D? ¿Se en la izquierda de D? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 8 friends, A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a circle. How many person? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 A que left D, 3 E sits to the immediate right E sits to the immediate right E just E just Usted right B is third to the left B B is third to the left Left up 1, 2, 3 B is third to the left G is second to the right Of B G is second to the right Of B C is neighbor Of B C is neighbor Of B C is third to the left Of H 1, 2, 3 1, 2, 3 H ke left C 1 Bunch gaya Bulo F Question Who among the following Is sitting exactly Between F and D F or D Ke bich mein H Check karo H These of the following Four are alike In a same way Based on the information So form a group Which is does not Belong to that group D, C D, C D, C Kye H E, F D, F D, F D, F D, F D, C D, C D, C D, C A, F D, F D, F Left, Right D, C D, C Kye D, D D D, D D, C Kye Right D, C Kye A, H Kye Kye Right Left Right E, F Kye se y y y y y ¿Qué es lo que hay? y 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 Gracias. 51 51 Four girls are seated for a photograph in a room. She is to the left of Rina. 1,2,3,4 51 She is left and right. She is to the left of Rina. She is to the left of Rina. She is to the left of Rina. Manju is to the right of Rina. Manju is to the right of Rina. Rina is between Rina and Manju. Rina is between Rina and Manju. Second dialogue. Manju is to the right of Rina. Manju is to the right of Rina. 55 Six persons are sitting in a circle facing the center. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parik is between Bablu and Narendra Parik ¿Cómo están? ¿Skip por qué hacer? ¿Parek is between Bablu and Narendra ¿Y tú está bien? ¿Ashoc is between Chitra y Pankaj? ¿Latto asan rara hay? ¿Question? ¿Papá no? ¿Bát de por qué hacer esto? ¿Papá no? ¡Chitra y Pankaj! ¿Ashoc is between Chitra y Pankaj? ¿Bol hay? Chitra is on the immediate left of Bablu ¿Y es? ¿Habla es? ¿Apina aapi? ¿Uso que lefwa está bien? ¿No? ¿Chitra quer? Kindo el espacio para el otro que no es legal pero yo Haros comentaron con todo y mis la la de la vida Gracias. 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 la relación que se va a dar un finis. No, 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 no. Gracias. Gracias.